Entre el reciente fin de semana y ayer lunes, la tasa representativa del mercado subió 26 pesos. Hoy está en 1.992 pesos con 68 centavos por cada dólar estadounidense. La cotización del café colombiano en la bolsa de Nueva York perdió 3 centavos. Hoy está en 1 dólar con 95 centavos la libra. El precio internacional del petróleo mantiene su promedio. Un barril está en 92 dólares con 52 centavos. Por un gramo de oro de 24 kilates pagan 78 mil 600 pesos. El grupo bancario colombiano que hoy se estrenó en la bolsa de Nueva York logró recaudar en su primer día 1.265 millones de dólares. 2 millones 400 mil pesos cuesta en Colombia un celular de la más alta y reciente tecnología. La carrera mínima de un taxi en Cali vale 4.300 pesos. En un almacén de cadena un paraguas de marca cuesta 45 mil pesos. En la calle se compra uno sencillo por 10 mil pesos.